Sabes lo que tienes, no me puedo aguantar Sonríe en mis ojos al verte pasar Sabes que me sabes A pura libertad, mi libertad Dime lo que quieres y yo te lo doy ya Dime en cuanto antes, yo me voy pa' allá Sabes que me sabes, a lo que ya tú sabes Si te digo la verdad Que si te querías bella y que te quiero sería poco Es que yo ya no aguanto más Quiero tenerte cerca y confesarte en mis antojas Quiero hacer el amor, bailar, sonar contigo Y hasta con tu sombra, hasta con tu sombra Quiero besarte en esa boca, volverte loca, sentirme vivo Hasta con tu sombra, hasta con tu sombra Hasta con tu sombra Hasta con tu sombra Dime con tus labios que quieres hacer Dime con tu cuerpo que viene después Sabes que me sabes, a pura amanecer, amanecer Sabes baby, que lo que quiero Pero antes suéltate primero Ten confianza en mi baby Que todo el tiempo lo quiero para mi Tus fantasías también son mías Para cumplir las de noche y de día Yo soy el Dalvin, nos fuimos pa' arriba Tú y yo en la nube voy a hacer fría Quiero hacer el amor, bailar, sonar contigo Y hasta con tu sombra Hasta con tu sombra Quiero besarte en esa boca, volverte loca, sentirme vivo Hasta con tu sombra Hasta con tu sombra Yo quiero que te me pegue y yo pegadito a tu sombra Yo quiero que te me pegue No quiero que te me pegue cuando tú sientas la naqueta Leche con chocolate, leche con chocolate De blanquito y esa morena Ella lo bate, lo bate y sale Leche con chocolate, leche con chocolate De blanquito y esa morena Ella lo bate, lo bate y sale La 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 Hasta con tus sombras, hasta con tus olobras Quiero besarte en esa boca, volverte loca, sentirme vivo Hasta con tus sombras, hasta con tus sombras ¡Risa! Hasta con tus sombras, hasta con tus sombras ¡Risa! Hasta con tus sombras, ¡Risa! ¡Risa!